Muy bien, todo pronto para que dé comienzo los segundos 45 minutos de este partido que empatan 0 a 0 los equipos de Atenas, Itacuarembó, se arrueda la pelota, intenta salir Itacuarembó pelota sobre la última zona azulgrana, ahí lateral el primero del segundo tiempo que va a tomar Hernán Petrick Petrick va jugando la pelota allí para el conjunto de Atenas de San Carlos la va pidiendo el jugador Maximiliano Sigales, ya sale con esa pelota para el equipo de Itacuarembó así que la manda hacia adelante, corre Colman por el sector izquierdo, se viene Itacuarembó centro por bajo, rechaza, bien parado en el centro del área techera, pelota que va a buscar ahora por aquel sector Franco Sosa, Sosa que recupera el balón para Itacuarembó, ya estaba fuera la pelota lateral, corresponde a los del norte del país se viene Itacuarembó con esa pelota, Sánchez por el sector derecho, levanta la cabeza, se viene al medio Sánchez que va poniendo la pelota cortita para la posición de Berger, remate al arco que se va a perder lejos afuera ante la atenta mirada del arquero Villete va a reponer desde el arco la Atenas de San Carlos cuando llegamos al primer minuto del segundo tiempo, usted vive este partido para todo el este del país por Canal 2, Dolores de San Carlos y Radio San Carlos hay un hombre sentido en el equipo de Itacuarembó el partido está detenido en el equipo de Itacuarembó a ver Robert dale tú se recupera Sánchez es el hombre que estaba sentido en el equipo de Itacuarembó va a ser retirado del campo de juego le va a pegar el arquero Villete 0 a 0 el partido de 2 minutos segundo tiempo le va a pegar Villete a esa pelota que hoy es titular ante la ausencia de Leandro Requena que abandonó el conjunto azulgrana por discrepancias allí con su contrato con el equipo de Atenas de San Carlos y bueno hoy Villete le toca ser titular en este último partido pelota que viene para Leandro Leandro que deja para Maximiliano Sigales Sigales que mete el centro ahí está quedó a medias el arquero Rafael Acosta no reclama penal la gente de Atenas pero esto no es penal el arquero va directamente a la pelota después se lleva puesto a Rafael Acosta viene el arquero de Itacuarembó dejó la pelota corta después se rehizo recupera ahora el equipo del norte del país remate el arco intentando sorprender Joaquín Vergés mueve las manos de Villete buena llegada de Atenas de San Carlos que casi logra la apertura del score pelota que se va a perder afuera impulsada por el arquero Villete desde el arco va a reponer ahora el arquero de Itacuarembó Jonathan Dennis Lentamente Jonathan Dennis pone la pelota allí en el borde del área chica sector derecho le va a pegar a esa pelota la va a poner en la mitad de la cancha pelota que es rechazada por Jonathan Luis Díaz se va a perder afuera y saque lateral que va a tomar para el equipo de Itacuarembó Carlos Dutra el número 4 buen lateral este de Itacuarembó que también haciéndose eco de lo que ha sido el partido lentamente va a jugar el lateral en el sector derecho salida de Itacuarembó allí la viene pidiendo Sánchez se mueve también Franco Sosa hay cambio va a cambiar de balón no le gusta esa no está muy redonda allí va a tomar ahora Carlos Dutra lateral vamos Carlitos apúrese un poquito Carlitos allí le toma si la pelota está inflada no está inflada va jugando lateral para mí hay mano clara de Joaquín Verges tanto Gregorio para decir Gregorio termina pegando en la mano del número 10 de Itacuarembó tiro libre para Atenas intentaba Leandro Sosa meter la pelota hacia adelante quedaba larga sale el arquero Dennis ahora se viene Itacuarembó corre Asís por esta pelota Asís va llevando el balón para el conjunto de Itacuarembó viene el centro que solo apareció por el otro lado Coleman enganchó remató Sánchez era el que remataba pelota que se fue que se fue a perder afuera muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco defendido por Billete se duerme Atenas en defensa llega Atacuarembó se viene el primer cambio del partido se va Álvaro Sánchez se fue Sánchez desde la cancha se vino Esteban González en el conjunto de Itacuarembó buen partido del número de 17 Sánchez que se retiró lesionado lo dijo allí el cambio se vino la cancha el número 8 Esteban González sale Itacuarembó cruzando la mitad de la cancha por el otro lado va el jugador Vergés Amaga Vergés va a tocar cortito para que salga Marco González González que lo va jugando al medio para Asís aparece cerrando el camino Guillermo Trinidad a entender del árbitro hay falta del número 15 Azulgrana allí que pasó con el árbitro deberá hacerse efectivo nuevamente el tiro libre que favorece Itacuarembó Tiro libre para Itacuarembó viene el centro sobre el área despeja Martín Torres corre Simón Bandeiru que mal la sacó Simón pelota que recupera Enzo Pérez viene el centro de Enzo Pérez esta techera con golpes de cabeza el que la viene a buscar es Leandro Sosa que pone para la posición de Vázquez corre Vázquez se lleva la pelota Vázquez intenta llevarse allí el balón el jugador Ezequiel Vázquez cierra el camino Oscar Padula será reposición desde el costado que ya toma torres para Atenas dejando para el guise Trinidad Trinidad que va jugando para Techera qué buen campeonato ha tenido este chico Emiliano Techera en la saga azulgrana cada vez que ha sido llamado a actuar pelota que viene para Leandro Sosa Sosa que levanta la cabeza dejando para Guillermo Trinidad que pone para Maximiliano Sigales Sigales que engancha Sigales que busca llevarse la pelota busca escapar Sigales engancha escapa notable notable jugada de Sigales intenta el centro no le pudo pegar bien el número 9 azulgrana desde el arco va a reponer el equipo de Tacuarembó se va a venir el primer cambio en Atenas de San Carlos se va a venir a la cancha Federico Taveira vamos a ver quién se va en el equipo azulgrana la revienta ahora Jonathan Ruiz Díaz la va a buscar Vázquez en las alturas gana Vázquez corre Rafael Acosta rechaza la saga que bueno más la buscaba Maximiliano Sigales y ahora la va a buscar allí Hernán Petric que corre para el conjunto de Atenas de San Carlos la va a perder Petric sin embargo aparece Simón Banderú recuperando el balón para el conjunto de Atenas de San Carlos va alejando para Guillermo Trinidad Trinidad que pone para que trepe Techera por izquierda levanta la cabeza Techera Techera que intenta poner para Rafael Acosta pero marca desde el piso Padula para el equipo de Tacuarembó que ahora sale por intermedio Esteban González que se viene intentando cruzar la mitad de la cancha escapa así la primera marca de Guillermo Trinidad la tiene González viene en el centro rechaza Simón Banderú y se la viene a buscar Guillermo Trinidad dejando para Leandro Leandro Sosa que pone para la posición de Maximiliano Sigales que no va a llegar rechaza la saga de Tacuarembó corre buscando esa pelota Techera Techera que pone un pase para nadie que va a recuperar así conjuntamente con Vergés sale Tacuarembó allí en campo Azulgrana la tiene el jugador Vergés Vergés el número 10 busca escapar la primera marca de Simón Banderú la manda hacia adelante intenta escapar Marcos González pero Sierra viene Hernán tirando la pelota afuera lateral para Tacuarembó se viene el primer cambio en el conjunto de Atenas vamos a ver quién se va en el Azulgrana me parece que se va Simón Banderú se va a venir Federico Taveira en el equipo Azulgrana el lateral lo toman para Tacuarembó se viene Aldo Díaz busca escapar cerró bien Techera centro sobre el área de Vergés corre por el otro lado Martín Torres es balón que se va a perder afuera ahí saque lateral posición desde el costado para el Atenas de San Carlos pelota que tiene Guillermo Trinidad que intenta salir para el Atenas de San Carlos levanta la cabeza el Guillermo Trinidad poniendo para Leandro Sosa domina Sosa con el pecho para mí después le cometen falta pero la pelota que deriva para Rafael Acosta hay falta sobre Acosta tiro libre para el Atenas de San Carlos viene el centro sobre el área que mal que mal le pegó Taveira tuvo la chance Taveira allí de volea de convertir la apertura del score en vez de meterla en el arco terminó sacándola sobre el medio del área después chocaban Vázquez y Rafael Acosta quedaron los dos hombres a sus gran sentidos se acaba de salvar Tacuarembó que chance desperdició Taveira la busca ahora Rafael Acosta dejando el balón para Taveira que la pierde se viene el conjunto de Tacuarembó marcó bien Franco Sosa pelota para Verges rebota allí en la salida Hernán Petric pelota afuera y lateral que va a tomar Marcos González para el equipo del norte del país allí intentaba salir Marcos González ya estaba afuera la pelota ahora el lateral corresponde a la Atenas de San Carlos lo va a tomar el lateral Hernán Petric se viene Atenas de San Carlos intenta llevar la pelota Sigales Sigales que va perdiendo el balón a la Tacuarembó desde el fondo pase largo corre González no va a llegar González lateral para la subgrana que creo que comienza a hacer pesar la mejor forma física de pronto del conjunto Atenas de San Carlos por ahora no responde Tacuarembó como lo hizo en el primer tiempo pelota que deriva para Guisermo Trinidad Trinidad que va poniendo para la posición de Vázquez que deja para Taveira Taveira que le pegó muy mal rechaza Marcos González rebota en Taveira balón que se va a perder afuera saque desde la valla para el equipo de Gardel allí acomoda la pelota el arquero Jonathan Dennis allí el arquero de Tacuarembó le va a pegar a ese balón vestido de blanco con pantalón y medias negras va mandando la pelota sobre la última zona su grana ya estaba afuera y lateral que toma Petric rápidamente Petric deja para Guisermo Trinidad Trinidad que la manda hacia adelante no llega Rafa Costa recupera Tacuarembó por intermedio de Franco Sosa pase largo para que corra por aquel sector Aldo Díaz hay falta cometida sobre Techera que sin embargo aguanta bien balón que se va a perder afuera venía corriendo lejos el árbitro del partido da lateral para el equipo de Tacuarembó 14 minutos del segundo tiempo Atenas no encuentra el camino al arco defendido por Zona Tandenis hay lateral para Tacuarembó rechaza con todo Guisermo Trinidad pelota que deriva para Asís así que va tocando cortito para que la venga a buscar Carlos Dutra Dutra que mete el centro sobre el área cabezazo Beberges que se va a perder afuera desde el arco va a reponer el arquero Álvaro Villetes cuando llegamos reitero a los 14 del segundo tiempo 0 a 0 el partido y usted lo vive a través de Canal 2 Doblevisión San Carlos y Radio San Carlos para todo el este del país Villete que la manda hacia adelante corre Sigales el balón sigue de largo no llega Vázquez recupera Sigales Sigales para Taveira Taveira que amaga la tiene ese Rafa Costa el que busca escapar corre a Costa línea de fondo centro rebota en la marca allí del jugador Enzo Pérez balón afuera tiro de esquina para de Zulgrana le va a pegar el Fede Taveira esa pelota si va a acomodar en el sector derecho del ataque azulgrana la hace la hace la hace cortita Taveira dejando para Petric Petric que amaga para un lado amaga para el otro deja Taveira ahora para Petric intenta el centro pelota que rebota va a arrestar Franco Sosa Sosa que va dejando atrás la pelota para Marcos González que la manda hacia adelante se va a perder afuera será lateral que corresponde a Atenas de San Carlos lo va a tomar Hernán Petric intentaba Rafael Acosta otra vez está afuera impulsada por Marcos González ahí lateral que va a tomar Petric otra vez para el equipo de Atenas de San Carlos intentaba Guillermo Trinidad se va esa pelota se va solito afuera el saque de banda que corresponde al conjunto de Tacuarembolo va a tomar Marcos González González allí va a jugar esa pelota con sus manos va a salir Tacuarembolo desde el fondo viene Hernán Petric dejando la pelota atrás para Techera Techera que la manda hacia adelante donde la espera así así que domina con el pecho la va a perder pelota que viene para la posición de Techera Techera para Leandro que era Leandro Sosa no encuentra Atenas poder vulnerar la última zona del equipo de Tacuarembos capo Leandro buena salida el número 10 es su grana la pisa Leandro deja cortito atrás para Torres la pide Guillermo Trinidad allá por el otro lado a Petric remató Trinidad pelota que rebotó le quedó Rafael Acosta escapó Acosta la pisa Acosta va dejando para Hernán Petric viene el centro entró Sigales cabezazo que pasa muy cerca del caño derecho del arco defendido por Jonathan Dennis buena jugada colectiva de la Atenas de San Carlos se salva Tacuarembos rechaza mal la saga de Tacuarembos no tiene Vázquez se viene a tirar por el primero entró Vázquez cayó en el área no es penal para mí no es penal para mí no es penal y está bien la decisión del árbitro choca al delantero a su grana con el arquero de Tacuarembos saque desde la balsa para los del norte del país rechazó mal la saga por intermedio Denso Pérez entró Vázquez de cara para definir cerró bien el arquero después Chocó Vázquez contra el arquero de Tacuarembos para mí tampoco es penal intentaba Leandro Sosa meter la pelota hacia adelante corría Maximiliano Sigales que no iba a llegar era Taveira el que intentaba llegar sobre esa pelota desde la valla va a reponer Tacuarembos le pega a esa pelota el arquero Deniz viaja a la mitad de la cancha donde la espera Guisermo Trinidad ahora el que gana es Jonathan Ruiz Díaz poniendo para Leandro Sosa la viene buscando Vázquez Vázquez que deja para Leandro corre Leandro se muestra allí el jugador Federico Taveira la tiene Leandro pelota afuera lateral que va a tomar Torres para el equipo subjulana pelota que tiene Maximiliano Sigales atrás para Torres Torres para Leandro que solo está Leandro en el vértice del área sector derecho atrás para Trinidad remató al arco lejos afuera bueno el intento de Trinidad con poca dirección pero al menos un intento remate al arco va a sacar Tacuarembos desde la valla le va a pegar el arquero de Tacuarembos Jonathan Dennis pelota que viaja sobre el círculo central parece el lugar donde el único lugar donde pueden sacar los arqueros le va pegando a esa pelota Franco Sosa Sosa que la manda hacia adelante cerro de Petric allí que soluciona el jugador Techera dejando para Petric Petric que no ha tenido un buen campeonato mete un pelotazo largo para Federico Taver rechaza la saga por intermedio de Padula el que la va a buscar es Franco Sosa va ganando el guillo Trinidad para mí hay falta sobre Trinidad deja seguir el árbitro porque la tiene Rafael Acosta viene ahora para la posición de Petric tiro libre pita el árbitro favorece al conjunto de Atenas de San Carlos le va a pegar a esa pelota allí para el equipo de Atenas de San Carlos el jugador Petric Petric que va dejando para la posición de Rafael Acosta busca escapar Acosta comete falta después tiro libre para Tacuarembó se va a venir una variante en el equipo de Atenas se va Sigales se viene el Pepe Álvarez a la cancha otro juvenil más en el equipo de Atenas de San Carlos tiro libre para Tacuarembó que va a tomar el arquero Dennis allí le va a pegar el arquero de Tacuarembó ya está Álvarez en la cancha se fue Maximiliano Sigales pelotazo que va a buscar Hernán Petric gana en las alturas Aldo Díaz recupera Techera rechaza Petric mandando la pelota hacia adelante había falta sobre Petric dice el árbitro tiro libre para Atenas se viene un cambio en Tacuarembó yo me pregunto ¿por qué no habrán hecho los dos cambios juntos vamos a ver quién se va en el equipo de Tacuarembó se va a Verges con la número 10 ya le vamos a confirmar quién se viene en el equipo de Tacuarembó allí se realizó la variante le va a pegar el arquero y ya está esa pelota se viene allí Hernán Petric para hacer el lateral para el equipo a su grana está Barbosa en la cancha allí el lateral lo va a tomar Hernán Petric pelota que viene para Rafael Acosta el árbitro dice que no pasa nada toma contacto allí Matías Barbosa Barbosa que va dejando para Colman la pierde Colman recupera Techera Techera que sale con Martín Torres Torres que intenta dominar notable salida de Torres poniendo para Álvarez primer contacto con la pelota del PP se viene Álvarez busca escaparla va a terminar perdiendo comete falta después le tira en un viaje Álvarez al lado del árbitro que no dice nada pelota que viene para la posición de Esteban González González que va dejando para Asís así que va poniendo para Barbosa Barbosa recién ingresado en Tacuarembó va tocando para Asís va a rematar al arco por bajo se arroja Villete se queda con la pelota y va a sacar para Atenas de San Carlos va saliendo con la pelota Torres Torres que levanta la cabeza jugando por bajo para Leandro Sosa que amaga Leandro para aquí para allá da una vueltita pone para Álvarez Álvarez para Leandro lo rodean los hombres de Tacuarembó la tiene Leandro Sosa que la va a perder recupera Leandro la tiene Leandro Sosa allí va tocando para Álvarez Álvarez que busca escapar la va a terminar perdiendo engancha Álvarez después hay falta bien pitada por el árbitro lo tomaba de la camiseta Álvarez al jugador de Tacuarembó tiro libre para los del norte del país tiro libre que favorece al equipo de Tacuarembó le va a pegar el arquero Jonathan Dennis 23 minutos segundo tiempo 0 a 0 el partido entre Atenas y Tacuarembó décimo tercera fecha del campeonato de la segunda división profesional viene el centro sobre el área pelota que rebotaba en techera en la mano deja seguir el árbitro porque no había intención pelota que viene para Vázquez ha tomado poco contacto con el balón Vázquez escapa notable Vázquez lo tenían tomado sigue Vázquez viene al medio para Leandro intenta levantar Leandro rechaza bien con golpe de cabeza Padula y ahora se viene Barbosa busca escapar Barbosa corre Barbosa va a Torres domina Torres buen partido de Torres nuevamente dejando la pelota para Álvarez Álvarez para Torres viene para Álvarez corre Álvarez va cerrando el camino Carlos Dutra la busca Álvarez pelota que se va a perder afuera lateral para Tacuarembó va saliendo el conjunto de Atenas de San Carlos pelota que viene para Álvarez intenta escapar Álvarez se viene Álvarez para aquí para allá le escapa Álvarez sigue Álvarez va a meter el centro llegó justito el asistente de aquel lado mire es la segunda pelota afuera que cobra prácticamente a dos metros del banderín del córner no llega sobre el banderín del córner y ya está levantando la bandera ojo del INSE allí para Sebastián Silvera otro de los tantos que bueno todavía no convence a nadie le pega a esa pelota el arquero el arquero Marca bien Guillermo Trinidad pelota para Leandro Leandro para Trinidad Trinidad que la levanta va rechazando Asís va recuperando Esteban González pero marca para el Atenas de San Carlos ya sale Torres Torres que deja para el Pepe Álvarez Álvarez que pone para Ruiz Díaz le pegó muy mal Ruiz Díaz pelota que se va a perder afuera lateral para Tacuarembó va a tomar Carlos Dutra 0 a 0 el partido estamos ahora en 25 con 30 del segundo tiempo allí va a tomar el lateral el jugador Carlos Dutra que ha hecho todo lento Tacuarembó vino a empatar el partido eso está claro por lo menos es lo que intenta en las actitudes de muchos de sus jugadores hay tiro libre que corresponde al conjunto de Atenas de San Carlos allí Torres que algo le dice pero el jugador de Tacuarembó tiene que dejar la pelota y ahora lo rezonga el árbitro otro de los tantos hoy vine medio rebelde pero la verdad entre Daniel Rodríguez Danilo Jiménez y Sebastián Silvera bueno es el futuro del arbitraje uruguayo le va a pegar esa pelota Martín Torres va poniendo la pelota al medio viene para la posición de Guillermo Trinidad Trinidad que va tocando para Nampetrick y esto no tiene nada que ver con el resultado del partido donde Atenas no ha estado claro cuando ha tenido las chances de llegar sobre la última zona de Tacuarembó se viene Rafael Acosta intenta Costa Acosta que amaga para un lado para el otro la pide Leandro Sosa la tiene Rafael Acosta busca escapar le tiran la pelota afuera tiro de esquina que favorece a la Atenas de San Carlos le va a pegar a esa pelota Rafael Acosta va a caer el tiro de esquina en el área de Tacuarembó la pide cortita Leandro Sosa se atrepó Nampetrick también la pide Jonathan Ruiz Díaz viene el centro sobre el área entre Opetrick rechazó la saga remate al arco de Álvarez que se va a perder afuera por encima del horizontal desde la valla va a reponer Tacuarembó se viene Atenas de San Carlos pelota puesta para Taveira aparece rechazando en la última zona Padula balón que se va a perder afuera y lateral que se atoma rápidamente Taveira para el equipo de Atenas allí hay una clara mano de un hombre de Tacuarembó mire pecho dice la verdad habría que ir a alguna clase de anatomía a este muchacho porque si eso es pecho que quiere que le diga allí recupera Tacuarembó intenta salir con esa pelota así que va a perder el balón se viene la Atenas de San Carlos Atenas que busca llegar sobre la última zona de Tacuarembó pelea por esa pelota allí intenta girarle Leandro Sosa le cometían falta a Leandro hay tiro libre para la subgrana 28 minutos del segundo tiempo hay tiro libre que va a tomar Hernán Petric le va a pegar Petric tira el centro Petric deje de pedir que alguien se arrime para jugar cortito y arrancar a toquetear la pelota sin trascendencia va a venir el centro de Petric viene el primer palo allí hay tiro de esquina es lo que da el asistente entiende que la pelota rebotaba en un hombre de Tacuarembó le va a pegar Rafael Acosta esa pelota viene el centro sobre el área primer palo rechaza la saga recupera Álvarez para el equipo de Atenas la va a perder Álvarez y se viene Tacuarembó de contragolpe corre con esa pelota intentando llevarse el balón Esteban González Tacuarembó de contragolpe busca la apertura del escorp hacia el medio la tiene Aldo Díaz busca escapar Díaz marca bien allí Guillermo Trinidad y va saliendo Álvarez con esa pelota después hay falta sobre Álvarez deja seguir el árbitro la pierde Guillermo Trinidad recupera ahora Colman Colman que va dejando para Esteban González González que se viene González que corre por el sector derecho viene el centro marca bien y ya sale para el equipo de Atenas Techera con esa pelota Federico Castellano último cambio en Atenas San Carlos ¡Atenas vamos! ¡Dale, dale! Se va Leandro Sosa de la cancha se va a venir Federico Castellanos allí el ingreso de Castellanos se fue Leandro Sosa por lo menos para mi gusto no tuvo buen partido Leandro ahora va a salir el equipo de Atenas por intermedio de Martín Torres pelota que se va a perder afuera y lateral para Tacuarembó intenta girar allí con esa pelota Colman la termina perdiendo va saliendo ahora Guisermo Trinidad que se viene con esa pelota Pesica Esteban González busca escapar González marca Álvarez la tiene Álvarez para mi hay falta sobre Álvarez tiro libre para Atenas pelotazo sobre la última zona de Tacuarembó que ahora se viene por intermedio de Asís pelota que rebota en Trinidad corre Castellanos se viene Castellanos va poniendo largo para Taveira demasiado largo desde el arco va a jugar la pelota el arquero Denis de Tacuarembó allí acomoda la pelota dentro del área chica cuando estamos en 31 minutos del segundo tiempo esto sigue 0 a 0 entre Atenas y Tacuarembó viene rechazando Guisermo Trinidad pelota para el Pepe Álvarez Álvarez que la juega mal recupera Tacuarembó por intermedio de Barbosa que gira va poniendo la pelota para Marquitos González casi la pierde González recupera González ahora sale bien poniendo al medio para la posición de Franco Sosa Sosa que va jugando sobre el lateral izquierdo pierde Sosa pelota que viene para Vázquez Vázquez para Castellanos se viene Atenas hubo una durísima falta sobre Ezequiel Vázquez que ahora se recupera pelota que viene sobre el lateral izquierdo para que la tenga Torres Torres que sale con el toquecito cortito de Álvarez viene para Torres centro rechaza la saga de Tacuarembó que ya sale rápidamente pelota que viene a buscar Asís buen jugador este número 15 tranquiliza el fútbol Tacuarembó ese intenta jugar por bajo donde viene a marcar allí Guillermo Trinidad la pelota ya está afuera dice el asistente lateral para el equipo del norte del país allí va a tomar el jugador Carlos Dutra había falta cometida por Martín Torres pita el árbitro tiro libre para Tacuarembó pelotazo pelotazo largo hacia adelante viene rechazando Martín Torres pelota que deriva para el capitán azulgrana el Guillermo Trinidad la tiene el Guille el Guille que deja para Castellano que se retrase unos metros y va poniendo cortito la pelota para que la tenga Rafael Acosta que está jugando de volante pase largo para Castellanos que la va a perder la busca Colman Colman que pelea ante la marca de Techera ahora va a buscarlo allí Hernán Petric pierde la pelota Colman Techera que va dejando para Costa Costa que deja correr no llega Castellanos rechaza Padula para Tacuarembó viene buscando la pelota Petric Petric intenta salir lo tenía tomado para mí el hombre de Tacuarembó no lo dejaba pasar cuando Petric lo empuja para poder pasar el árbitro pita falta que favorece el conjunto Tacuarembó viene el centro sobre el área que solo aparece Esteban González que no puede dominar va a meter otro centro al segundo palo no puede rechazar Petric pelota que deriva para Colman se viene Colman para Tacuarembó se va solito afuera desde el arco va a reponer billete para la subgrana se va al partido 35 segundo tiempo le pega billete a la mitad de la cancha ahí en la zona donde sacan los arqueros en el círculo central la dejan bollando siempre para que algún contrario rechace la pelota la viene a buscar Álvarez Álvarez que gira notable salida de Álvarez pelota que viene para Castellanos Ecapó Castellanos está en el área busca escapar va a meter el centro remató notable el arquero Denny se queda con esa pelota y ya la pone en juego para que la venga a buscar Franco Sosa por ahí está la cosa por afuerita muchachos la viene a buscar Franco Sosa Sosa que pone largo para Aldo Díaz corre Díaz marca notable Techera espectacular el zaguero azulgrana el juvenil zaguero azulgrana lateral que va a tomar Franco Sosa se venía Colman notable allí Torres prácticamente que en la línea sacando esa pelota casi la apertura del score del equipo de Tacuarembó no hay pelota en la cancha allí y le alcanza pelota está durmiendo la siesta le devuelve a Edgardo Arias el balón para que se haga efectivo el tiro de esquina ya está la pelota en la cancha le va a pegar Franco Sosa esa pelota va a venir el centro viene el centro Díaz cabezazo que se va a perder afuera ante la atenta mirada del arquero Villete que la mirada va a pasar desde el arco va a jugar Atenas de San Carlos le va a pegar a esa pelota el arquero Villete de arco a arco viajó la pelota se fue a perder afuera ahora le va a pegar el arquero de esta cuarenbo Jonathan Dennis pelotazo de Dennis primer saque de cualquiera de los dos arqueros en este partido que sale hacia un costado pelota que viene buscando Franco Sosa Sosa que deja para Coleman que intenta girar ante la marca de Ruiz Díaz eso no falta discúlpeme señor Daniel Rodríguez ha pitado una falta que no existió tiro libre para Tacuarembó le va a pegar a esa pelota Franco Sosa viene el centro frontal sobre el área de Atenas cabezazo de Díaz que en vez de meterla en el área la terminó sacando recupera Barbosa Barbosa que deja atrás para Franco Sosa otro centro sobre el área sale el arquero Villete se queda con la pelota y va a salir jugando cortito para Martín Torres que se viene para Atenas de San Carlos Torres que mete un pelotazo largo corre Castellanos deja pasar el arquero Jonathan Deniz desde el arco va a reponer Tacuarembó se venía Barbosa para Tacuarembó deja seguir el árbitro porque la tiene Colman Colman que pone para Aldo Díaz pelota atrás de Techera para Villete que la manda hacia adelante Vázquez que va dejando para Castellanos se viene Federico Castellanos corre Castellanos hay falta sobre Castellanos eso es falta sobre Castellanos Clara allí infracción para mí del hombre Tacuarembó que lo venía tomando caía Castellanos el árbitro dice que no pasa nada se queda con la pelota el arquero Jonathan Deniz viene buscando la pelota Aldo Díaz Aldo Díaz que va dejando para Esteban González busca escapar González marca bien para el equipo de Atenas de San Carlos Jonathan Luis Díaz Luis Díaz que va dejando para el capitán para Guillermo Trinidad que pone para Vázquez Vázquez que intenta dejar la pelota para Taveira le queda Vázquez se viene Vázquez busca escapar Vázquez marca bien allí para el equipo de Tacuarembó y ya sale Enzo Pérez Enzo Pérez que va tocando para Barbosa Barbosa que intenta escapar la marca de Rafael Acosta que la tira afuera lateral que va a tomar Franco Sosa para Tacuarembó allí va jugando Franco Sosa la pelota para que la venga a buscar Colman se va a perder afuera y lateral que va a tomar Hernán Petric favorece al conjunto de Atenas de San Carlos va saliendo con esa pelota allí para el equipo de Atenas de San Carlos el jugador castellano le comete en falta tiro libre que va a tomar para el azulgrana el jugador Techera le va a pegar Techera viene el centro frontal va a ser del arquero nadie lo presionó allí a Jonathan y se quedó y se quedó solito con la pelota le va a pegar a la mitad de la cancha Esteban González que se viene para Tacuarembó marca bien Martín Torres recupera Álvarez Álvarez que cruza la mitad de la cancha para el Atenas de San Carlos pone al medio para que la tenga allí el jugador Federico Castellanos que mira como trepa Martín Torres que se viene el ataque corre Torres remató al arco rebotó en la marca de Oscar Padula tiro de esquina para el azulgrana le va a pegar a esa pelota Federico Taveira ahí viene cortito para Álvarez los dos juveniles azulgrana tienen la pelota la tiene Álvarez que la pisa allí intenta Álvarez Álvarez que se entrevera solo demasiado Firulete ahora busca recuperar la pelota balón que se va a perder afuera va a reponer Tacuarembó desde el arco 42 minutos del segundo tiempo esta historia sigue 0 a 0 le va a pegar a esa pelota Deinis pelotazo que viaja a la mitad de la cancha donde salta Guillermo Trinidad había falta para mí sobre Trinidad que se toma la cabeza la tiene Barbosa se viene Tacuarembó por intermedio Barbosa remató al arco mueren las manos del arquero Villete que ya la va a poner en juego pelotazo largo para que la venga a buscar Álvarez Álvarez que intenta llegar no va a llegar Álvarez balón que se va a perder afuera va a reponer Tacuarembó desde el costado se viene con esa pelota Ruiz Díaz Ruiz Díaz que intenta por bajo pelota para Taveira Torres Torres para Trinidad la tiene Trinidad Trinidad que va dejando ahora para Federico Taveira Taveira que busca escapar escapó Taveira que buena jugada se va a meter en el área Taveira tiro de esquina tiro de esquina pelota que pegaba en Padula tiro de esquina para Tenas de San Carlos le va a pegar Taveira esa pelota se va el partido allí en las últimas de la Tenas de San Carlos le va a pegar Taveira viene el centro rechaza la saga y viene buscando la pelota Rafael Acosta Maga Acosta deja cortito para la posición de Techera Techera que levanta la cabeza viene el centro entró Vázquez salió el arquero Dennis se queda con esa pelota y ahora se viene Tacuarembó de contragolpe va a cruzar la mitad de la cancha Esteban González González tiene la pelotita Franco Sosa el que piensa el fútbol de Tacuarembó centro Billete se queda con esa pelota va a sacar para el Atenas de San Carlos 44 minutos hay falta de Rafa Acosta sobre Franco Sosa tiro libre para Tacuarembó le va a pegar Franco Sosa a esa pelota que acomodó el balón allí tiro libre que favorece al conjunto de Tacuarembó se va al partido cero a cero viene el centro busca al Dodías rechaza bien parado Techera el que la viene a buscar ahora para el equipo tacuarembóense es el jugador Enzo Pérez Pérez que busca escapar la marca de Martín Torres le cometen falta Torres tiro libre para el Atenas de San Carlos se viene Vázquez Vázquez que va poniendo para Rafael Acosta intenta Acosta busca escapar lo tenían tomado Acosta claramente el árbitro dice que no la busca bueno esto es roja se tiene que ir se tiene que ir Esteban González y esta era demasiado clara que quiere que le diga si no lo expulsaba el 8 de Tacuarembó demasiado clara la falta sobre Guillermo Trinidad se queda con 10 el equipo del norte del país allí hay tiro libre tiro libre que favorece el conjunto de Atenas de San Carlos le va a pegar Martín Torres se va a este partido que usted vive a través de Canal 2 WV San Carlos y Radio San Carlos viene el centro lo tiene Castellanos lo que se acaba de perder Federico Castellanos solo 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 se llevó la pelota por delante el número 11 de Atenas era todo gol volaba el arquero para la foto se salva Tacuarembó esto sigue 0 a 0 mire porque Atenas no ligó ni un poquito así ahora hay cartón amarillo para Hernán Petren no no entendí lo que cobró el árbitro en esta situación acá hay tiro libre para Tacuarembó que sale pelota que viene para Barbosa está solito Barbosa allá va a buscar Petric pelota afuera le va a pegar Villeta esa pelota es del arco será de las últimas de la Atenas de San Carlos se viene Federico Taveira intenta escapar Taveira que notable salida escapó Taveira tiene la pelota Taveira sale bien desde el fondo marcando ahora allí el jugador Franco Sosa que la pierde recupera Castellanos la va a perder Castellanos recupera Franco Sosa que intenta salir para Tacuarembó pelota sobre un costado le pega Padula balón afuera lateral para la Atenas de San Carlos se viene Guillermo Trinidad pelota sobre el área rechazó la saga revienta hacia adelante Coleman y la va a buscar Techera Techera que deja para Petric Petric que va poniendo para Guillermo Trinidad no la va a buscar Guillermo se viene Petric centro sobre el área que no más la pelota rechaza la saga de Tacuarembó y la va a buscar Techera Techera que llega justito sobre esa pelota no va más empata Atenas de San Carlos en su cancha frente al equipo de Tacuarembó allí protesta el Guille Trinidad vas a saber uno que sobre el árbitro allí viene el asistente también a ver qué pasa con Guillermo Trinidad y con el árbitro del partido allí se termina este partido final 0 a 0 Atenas de San Carlos y Tacuarembó en la última fecha de la primera parte del campeonato de la segunda división profesional yo me despido a toda la audiencia y teleaudiencia de Radio San Carlos y Canal 2 les deseamos una muy feliz navidad y un muy buen comienzo del año 2014 en esta transmisión futbolística la última del año un gusto un placer gracias por apoyar